Buenas tardes. Bueno, después de una derrotada, lo que para mí es dura, cuesta mucho levantar la cabeza, ¿no?, pero lo haremos. Bueno, ya hemos querido jugar un partido contra un equipo de playoff, y como un equipo de playoff hemos jugado un partido como un equipo de mitad de la tabla para abajo, y eso pues tiene que hacernos ver lo que realmente queremos ser, ¿no? Bueno, sabíamos claramente que jugábamos contra uno de los grandes equipos de la Liga, contra un equipo con una capacidad atlética y talento ofensivo de primer nivel, y nuestra apuesta en escena ha sido realmente pobre, ¿no? Es verdad que es un equipo que confluye mucho las sensaciones de la defensa con el ataque, ¿no? Cuando estamos bien en defensa somos capaces de ser más clarividentes a la hora de atacar, y hoy no lo hemos sido, ¿no? Creo que el equipo tiene ahí sus guerras internas, ¿no?, sus demonios internos, ¿no?, como alguna vez he hablado con algún compañero, y siempre salen en un mal momento, ¿no? Siempre salen en momentos de dudar, de equivocarse, de romper sistemas. Bueno, lo de las pérdidas hoy ha sido calamitoso, ni siquiera ser capaces de dar un primer pase ha sido complicado. También viene fruto de no realizar un buen tema de movimientos, ¿no? Y nos han sacado de la pista, nos han sacado de la pista en ese primer cuarto. Pero, bueno, al final este equipo trabaja y este equipo tiene su orgullo. A veces lo ha canalizado mejor, otras veces peor, pero hemos conseguido dar la vuelta al marcador, ¿no? Hemos conseguido dar la sensación de estar a la altura del partido, ¿no?, del rival, y nos hemos ido al descanso, uno abajo, como podríamos haber ido por encima, ¿no? Luego, la segunda parte, voy a hacer un esfuerzo porque nadie piensa que hay excusas ni factores externos que nos impiden ganar el partido, ¿no?, pero nos han sacado del partido y nosotros hemos intentado igualar ese nivel de agresividad y exigencia a la que nos están imponiendo y la verdad es que hemos cometido muchas faltas, ¿no? Como dato anecdótico que un equipo como Palencia no entre en bono, cuanto menos me hace pensar que hemos cometido errores, pero que en una situación ahí podríamos haber podido tener a favor, ¿no? Pero, bueno, hemos intentado ahí seguir trabajando en cuanto a la defensa, trabajar de cara al futuro, trabajar de cara a tener más argumentos y más herramientas y ha habido otro buen momento ahí del equipo, ¿no?, otra situación de sensación de que el equipo vuelve al partido, ¿no? Al final, los últimos dos minutos y medio, bueno, es un querer y no poder y acabo perdiendo por una distancia importante. De puntos, pero, bueno, el vestuario está muy tocado, como debe ser, porque ellos saben que no lo hemos hecho bien, que no hemos hecho un buen partido y ellos saben que estamos en buena disposición, que estamos en buena situación como para pelear, para pelear, pero que no nos desviemos, no nos desviemos porque un jugador solo no va a ganar nunca un partido y este equipo lo sabe. Cada vez que hemos perdido, hemos sido el peor equipo en asistencias y a partir de ahí tenemos que mejorar. ¿Alguna pregunta? Sí, Robert, quería saber en el momento en el que llegabais para jugar con un equipo de los barrios, un equipo grande. ¿Jugando así nos da para arriba, no? No, 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 claro que no. Jugando así nos da para ser un equipo simpático, para ser un equipo simpático, mirar a estos chavales cómo se lo trabajan, que todo el mundo nos dé palmaditas en la espalda, mira cómo se tiran por el suelo tres, cuatro, cinco… Para eso sí nos sirve, claro, para eso sí nos sirve porque también es verdad que no lo hemos ganado, ¿no? El que la gente pueda hablar bien de nosotros, eso es así, pero creo que el nivel de autoexigencia, que es algo que le he dicho a los jugadores, tiene que ser mayor, sí, sí, y todos nos tenemos que autoexigir más, ¿vale? Tampoco nos vamos a fustigar, tampoco nos vamos a salir aquí con un tiro en el pie, pero ¿qué es lo que queremos? Estamos en una línea, o tiramos para arriba o nos quedamos por debajo, pues tendremos que ser autoexigentes con nosotros mismos y hay que dar un paso porque creo que se puede dar, porque sigo pensando que este equipo, si es capaz de remontarle 20 puntos a Palencia, a pesar del resultado final, es que tiene, tiene algo dentro. Pero ahora tenemos que unificarlo y orientarlo bien, porque a veces somos un equipo que nos confunde bastante a todos. ¿Te duele mal habiendo corregidos ese primer cuarto, llegar a un patán, llegar a un par de adelante, y en verdad no te hace el cuarto casi sin intensidad? Sí, sí, sí que duele, sí que duele. Y además duele porque, pero duele por ellos. Es que ha habido un esfuerzo increíble de los jugadores, en un momento dado. Entonces, ves que ese esfuerzo se refleja luego en la continuidad del juego. Hemos hecho algún cambio en la salida del Quinteto, hemos hecho cambios. Ha habido un momento que… ¿Por qué llegamos a esta situación, no? De no tirar, de perder la pelota en primera línea, de no saber los sistemas que llevamos haciendo hace cinco meses y medio. Claro, esas son las dudas que nos genera a todos el equipo, porque todo el mundo ve qué clase de equipo somos, pero también ve la calabez. Y esa calabez la que debemos intentar no sacar. A partir de ahí hay que seguir trabajando, si esto quedan trece partidos. ¿Se puede corregir eso? ¿Y en tren de sierra que tiene el equipo? Sí, sí, sí. Yo creo firmemente en ello y creo firmemente en que el cuerpo técnico es lo que va a conseguir y creo firmemente en que ellos lo van a ver y lo van a ver. Porque luego es un equipo curioso, que igual pasará de todos lados. Pero luego hablas con ellos y rápidamente detectan lo que todos detectamos. Y rápidamente están a tu disposición. Pero claro, hay que hacerlo. Y eso es lo difícil mentalmente, anímicamente. Ahí es donde te tienes que levantar. En esos altibajos, esa montaña rusa que somos, ¿no? Que ni debemos estar tan arriba, pero ni tan abajo. Y a veces yo creo que a veces también es culpa nuestra, o mía personalmente, ¿no? Somos así, ¿no? Ahora estoy hecho polvo porque he perdido y si hubiese ganado estaría aquí dando saltos de alegría, ¿no? Pero bueno, va un poquito con la firma, ¿no? Va un poquito con el equipo y con nuestra idiosincrasia y no la vamos a cambiar en ese sentido. Sí, es una cosa que les he dicho a ellos y se lo dije en su momento. Y vosotros habéis ganado el derecho a que la gente tenga ilusión. Vosotros habéis ganado el derecho a que todos queramos mirar para arriba. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Lo agarramos ese derecho? ¿Realmente lo cogemos y tiramos para arriba? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hemos ganado todos. El que se abre de nuestro equipo. Hoy, pues hoy toca hablar mal. Porque no lo merecemos. Pero hay equipos que no están tan bien y que están bastante más preocupados que nosotros. Entonces, ese derecho hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo. No hay que acogerlos y que no estén palmaditas en la espalda. Mira a estos chavales cómo luchan, cómo pelean. No, no. El derecho, ya que te lo has ganado, aprovechalo. Bueno, de hecho, la afición está ahí. Has hecho un llamamiento y han aburrido. Sí. ¿Han pensado qué podía ser? De hecho, nosotros hemos estado hablando con ellos a la hora del descanso. Pensaban qué podía ser porque tenemos que nos juntar un poco a este ritmo de que un día nos va a dar por el corazón. De que empezamos mal, pero luego nos vamos muy bien. Y ha sido un poco siempre el corazón de ver que no, que ese salido del descanso no tira abajo. Eso sí que me duele. Eso sí que me duele. Especialmente. Porque nos está costando mucho atraer al público. Mucho, mucho. A pesar de estar en buena disposición. Y yo creo que hoy el club se ha preocupado y yo creo que hoy el público ha estado. Hoy ha estado el multidusor y ha estado en muchos momentos. Y al final aplauden al equipo y el multidusor ha estado. Entonces, esa es la espina más grande. Esa es la que me va a costar más sacarme. Luego con Yago ya analizaremos el partido tranquilamente mañana con calma. Hoy voy a intentar no hacerlo. Pero esa espina es dura porque han respondido y hay que agradecerlo. Han respondido. Ahora tenemos que seguir demostrándoles que nosotros somos los que les vamos a responder a ellos. Y esa espinita sí que la tengo clavada. Porque hoy era bonito ver el multidusor, como en muchas ocasiones. Evidentemente ha habido mejores, ¿no? Pero esa espinita es la que obviamente no les vamos a pedir perdón porque creo que el equipo se ha esforzado lo que ha podido. Todo lo que tal. Pero esa espinita de volver a ver a gente en el multidusor y en un ambiente bonito de baloncesto. Esa me va a costar sacarla. Sí, sí, sí. Yo lo que más me gusta de todo esto es lo vivo que está el baloncesto. Está muy vivo. Y eso a mí me ilusiona mucho. Y eso hay que intentar transmitírselo a los jugadores un poquito más. Hoy lo han visto y tengo ideas para ponérselos de lo que es el multidusor y de lo que puede ser. Aquí ha habido un momento hoy con 18 abajo que ha apretado desde el último del banquillo al último de la grada arriba. Y nos ha llevado. Y ha habido otro momento que nos ha vuelto a llevar. Y eso tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Lo que espero que los que hayan venido hoy nuevo vean que el equipo pelea. Y eso por lo menos lo tenemos ahí. Pero sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo que el baloncesto en Cáceres llama. Y nosotros tenemos la obligación de que esa llama sea cada vez más grande. Es que K3 quiere baloncesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!